¿Cómo están? Muy bien. Vamos a continuar con la unidad 2, que es sobre el uso del gerundio. ¿Ok? Entonces, el uso del gerundio es muy fácil. ¿Qué es el gerundio o cuándo usamos el gerundio? Entonces, el uso del gerundio es muy fácil. ¿Qué es el gerundio o cuándo usamos el gerundio? El gerundio. El gerundio, cuando quieren explicar de actividades en este momento actuales, las actividades actuales, usamos el gerundio. En este momento. Por ejemplo, yo estoy hablando en español. En este momento. ¿Ok? O yo estoy corriendo. Ajá. En este momento. ¿Ok? O yo estoy cantando. ¿Ok? El gerundio siempre va acompañado del verbo estar. El verbo estar. Es el verbo estar con el gerundio. Eh, algo que es muy importante. El verbo estar tiene que ir conjugado. Conjugado. Entonces, es yo. ¿Qué es yo? Estoy. Tú. Estás. Él. Está. Nosotros. Estamos. Vosotros. Estáis. Y ellos. Están. ¿Ok? Y con el gerundio. El gerundio vamos a, la vez pasada ya checamos. Este es el gerundio rápidamente. Para los verbos con terminación a. Ahorita vamos a checar los verbos regulares. Estos son los verbos regulares con terminación ar, er, ir. Dice aquí el gerundio para los verbos con terminación ar es ando. Con terminación er es yendo. Con ir es yendo. Por ejemplo, es trabajar, trabajando. Beber, bebiendo, vivir, viviendo. ¿Ok? Entonces, estos dos son iguales. Yendo, yendo. ¿Ok? Ese es el. Y el gerundio va acompañado del verbo estar. Entonces, se conjuga el verbo estar. Yo estoy hablando. Tú estás bebiendo. Él está escribiendo. Nosotros. 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 Estamos. Estamos. Por ejemplo, aquí nosotros estamos hablando. Vosotros. Estáis bebiendo. Ellos. Ellos están. Bebiendo, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. El verbo estar va conjugado. Yo estoy, tú estás, él está, estamos, está, sí, están. Es conjugado. El gerundio. El gerundio no cambia. No cambia. No cambia. Es igual para todos. Ajá. Ok. Es hablando, 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 hablando. Es para todos. No cambia. Este es, con la terminación. El bebé. El. Yo estoy bebiendo. Tú estás bebiendo. Él está bebiendo. Nosotros estamos bebiendo. Vosotros estáis bebiendo. Y están bebiendo. Ok. Este. Ok. Escribir. 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 Es, yo estoy escribiendo. Tú estás escribiendo. Él está escribiendo. Nosotros estamos escribiendo. Nosotros estáis escribiendo. Y están escribiendo. Ok. Este es, ok. Nosotros ya checamos la vez pasada. Y estos son los tres verbos. Con la terminación ar es ando, er yendo. Ir es yendo. Esa es la, la manera como se hace. Vamos a, a checar un ejercicio. Aquí, por ejemplo, ella. Ella, ¿qué está haciendo? Van a escoger. Ahora. Ahora, ¿qué significa ahora? Now. Now. Ahora, ahora, ella. Está durmiendo. Exacto. Aquí, you must choose. Estoy, estamos, están, está. Ok. Entonces, you must choose. Está cantando? No. Estudiando? No. Eh, patinando. ¿Qué es patinando? To roller ski. Ah-ha. Entonces, when you use roller ski, es patinando. Patinando. Y, aquí estás durmiendo. Ok. Entonces, ahora ella está durmiendo. Ahora ella está durmiendo. Ok. Continuamos aquí. ¿Qué está haciendo? Él, ¿qué está haciendo? El hombre. Y, you must choose. Estoy, estamos, estás, está. 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 Está durmiendo, hablando, llorando, fumando. Está, está hablando por teléfono. Entonces, está que, durmiendo, no. Hablando, ok. Llorando. ¿Qué significa llorar? El infinitivo de llorar. Es cry. Ajá, to cry, ¿eh? Y, después aquí, fumando, el infinitivo es fumar. Es to smoke, ajá. Entonces, aquí, el hombre está hablando por teléfono. Entonces, aquí es muy, muy sencillo, ¿no? Sí. El bebé, ¿qué está haciendo? El bebé está llorando. Está llorando. Ok. ¿Está trabajando? No. ¿Está cocinando? No. ¿Está corriendo? No. Ok. Y aquí, esta mujer, ¿qué está haciendo? Esta mujer, está, está. Esta mujer, comiendo. ¿Está bailando? No. Nadando, no. Comiendo, fumando. Ok. Ajá. ¿Nadando? ¿Qué es? ¿Bailando? Ok. ¿Nadando? Nadar. Nadar, to swim. Ajá. ¿Comiendo? Sí. Sí, ok. Y fumando. Fumando. Ajá. Entonces, se está comiendo una torta. Está comiendo una torta. En México, esto se llama torta. Ajá. Es emparedado. Ok. Aquí, ¿qué están haciendo ellos? Ellos están. Ellos están. Ellos están. Ellos están. Están. Tomando. Tomando café. Tomando. Durmiendo, no. Caminando. ¿Qué significa caminar? Caminar, 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 caminar to walk. To walk. Caminar, ajá. Vendiendo. 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 ¿Qué significa vender? Vender. Vender to sell. To sell. Sell, ajá. Sell. 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 Ajá. Somebody selling fruits or selling flowers. Ajá. Vendiendo. Ok. Entonces, ellos están tomando café. Aquí, ¿qué está haciendo la chica? La chica está jugando. 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 Al baloncesto. Al baloncesto. Ok. ¿No? ¿Está cantando? No. ¿Jugando? Sí. Esquiando. 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 Con esquí. Comprando. No. No, no, no. Y aquí, ¿qué estás haciendo? Yo. Yo estoy. Saludando. ¿Qué significa saludar? Hola, ¿cómo estás? Ajá. Saludando. Limpiando. Limpiar. ¿Qué es limpiar? Limpiar. Voy a limpiar la silla. Voy a limpiar la ventana. Yo voy a limpiar. El escritorio. ¿Qué significa limpiar? To clean. Y viendo. Viendo. Viendo, ok. Descansando. ¿Qué significa descansar? Descansar. Es to rest. To rest. Ajá. Cuando están cansados, ay. Ahora estoy descansando. 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 Ok. Entonces, yo estoy viendo la tele. Ajá. ¿Qué estoy haciendo? Tú estás. Estás. Lavando la ropa. Discutiendo. ¿Qué significa discutir? Discutir. Discuss. Ajá. Lavando. Ok. Lavando. To wash. Aspirando. Aspirando. Vacuum. Ajá. Y planchando. Planchando es? Aire. Aire. Ajá. Ajá. Planchando. Planchando. Entonces, aquí tú estás lavando la ropa. Estás lavando la ropa. Aquí, ¿qué están haciendo ustedes? Nosotros. 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 Estamos. Bailando. Bailando. Jugando. No. Cenando. No. Desayunando. No. Está bailando. Ok. Ay. Perdón. Mi sobrino. Mi sobrino. Está. Está. Aspirando. Aspirando. ¿Qué es aspirar? Vacuum. Ajá. Celebrando. No. Pensando. 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 ¿Qué significa pensar? To think. Ajá. Y planchando. Planchando. No. Alguien. Ajá. No, ¿verdad? ¿Qué está haciendo mi papá? Mi papá está leyendo. 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 Entonces, cenando. No. Escuchando. No. Corriendo. No. Leyendo. Ok. Entonces, pongan atención con el verbo leer. Es leyendo el periódico. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, eh? El periódico está jugando al bebé. Están jugando al bebé. Jugando. Ajá. Haciendo, no. Jugando. Jugando. Descansando. No. ¿Qué es descansar? Rest. To rest. Platicando. Platicando. ¿Qué es platicar? No. Es es planchar. Platicar. Platicar es hablar en una conversación. Ay, fíjate que ayer fui a comprar. Estoy platicando. When you are talking in one conversation, ajá. Ay, estoy platicando. Estoy platicando. El verbolista está jugando al beisbol. Mi jefe. ¿Jugando, nadando, hablando o cantando? Jugando. Jugando al ajedrez. Este es ajedrez. Ajá. El ajedrez. ¿Nadando? No. ¿Hablando? No. ¿Cantando? No. La secretaria. La secretaria. Hablando. Hablando. Cantando, nadando, hablando, jugando. Está hablando. Hablando por teléfono. Ok. Muy sexy. Está hablando con, con quién, con el jefe, con su jefe de voz. La familia Ramírez. La familia Ramírez. La familia Ramírez. Está. 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 ¿Trabajando? No. ¿Cenando? Sí. ¿Y? ¿Platicando? Y platicando. ¿Jugando? No. Está platicando. ¿Qué estáis haciendo nosotros? Estamos. Estamos. Preguntando. Haciendo, tomando. Descando. Descansando. 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 Y el sol. Y tomando el sol. Descansando y tomando el sol. El cocinero. ¿Qué es tomando? Tomando es to take. To take. Ajá. To take is some bad. Ajá. Oh, aquí. Ajá. Aquí el cocinero. El cocinero. Está. Preparando. Preparando. Tomando. Descansando. Pintando. Pintando. Está preparando la cena. Tomando. No. Descansando. No. Pintando. ¿Qué es pintar? Pintar. To paint. Ajá. Pintando. Pintando. El verbo es pintar en infinitivo. Sí. El fotógrafo. El fotógrafo. Está jugando, tomando, viendo, esquiando. Viendo. Tomando. 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 Ok. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo este hombre? Está. Está. Limpiando. Limpiando. Él está limpiando qué? Limpiando. Que las, las ventanas. Limpiando. Limpiando las ventanas. Las ventanas. Limpiando las ventanas. Ajá. Ella. ¿Qué está haciendo? Ella está bañando al bebé. Bañando al bebé. Ajá. Porque este verbo es bañar, no bañarse. Ajá. Bañar. ¿Qué diferencia hay entre bañar y bañarse? Bañar y bañarse. Yo me baño. Yo me baño. Tú te bañas. Es verbo reflexivo. Yo me baño. Tú te bañas. Él se baña. Ok. Y si no dicen yo me. Y nada más. Yo baño. Tú bañas. Él baña. Yo baño al bebé. Al bebé. Ajá. A mí. Yo no. Yo baño al bebé. Yo baño al perro. Al perro. Ok. Entonces, en este caso no es reflexivo. ¿Sí? Ok. ¿Dónde está? ¿No? No. Dices, if you don't understand, you must understand. ¿Qué diferencia hay entre el verbo bañar y bañarse? Este es bañar y este es bañarse. Este es un verbo reflexivo. ¿Cómo saben? How do you know? ¿Cómo saben que es reflexivo? ¿Por qué? Por la terminación se. ¿Este es reflexivo? No. Entonces, yo digo yo. ¿Cómo conjugo este verbo? Yo. Yo baño. Tú. Bañas. Él. Baña. Etcétera, etcétera. Yo baño. Yo baño. ¿Quién hace la acción de bañar? Yo, ¿eh? Yo. La acción es, la hago yo. Yo, pero, yo baño al bebé. Bebé. Yo baño al bebé. Entonces, significa que... La acción de bañar, esta acción es, la acción es, va al bebé, ajá, es in other person. Yo baño, pero yo baño al bebé. Ok, entonces, en este caso es, yo, yo me baño. Tú te bañas. Bañas. Y aquí, yo me baño, te bañas. Este es reflexivo, yo me, yo me, yo me baño. No. Yo me baño, ¿qué significa? Y aquí, que la acción, esta acción de bañarse, because of this, la acción es, myself. Yo me baño. Yo, no body help me. Yo me baño. Myself, I do it, think myself. Tú, tú te bañas. This is the action, but... Tú te bañas, ajá. Tú te bañas. Tú, you take a bath for yourself, nobody help you, ajá, it's in you. The action is in your own body, ok? Ok? In this case, this kind of acción es, el se baña, el se baña, o ella se baña, ok? Es, el se baña, nobody help. He, himself, do it, and the action is in his own body, ok? In this, no. This is, yo baño al bebé, because here is no, me, te, seven, right? Here you must write, tú bañas al perro. Tú bañas al perro, you must, mmm. Él baña a su, a su hijo. Okay? This action... Okay? Es en otra persona, recae en otra persona. Bueno, entonces continuamos. Y esta, ¿qué está haciendo? Que está haciendo. Ajá, ¿qué está haciendo? Ella está... Ella está... Haciendo... Ajá. Y haciendo qué? Haciendo la cama. Haciendo la cama. Ella está haciendo la cama. ¿Él qué está haciendo? Él está... La ventana, el coche. ¿Y ella qué está haciendo? Ella está... Limpiando. Limpiando, ajá. ¿Qué están haciendo? Este es pescar. Él está... Él está pescando. Él está pescando. ¿Qué está haciendo? Es escalar. Es escalar. Él está escalando. Ajá. Escalar, escalando. Y aquí, ¿qué están haciendo ella? Bueno, es una... ¿Ella qué está haciendo? ¿Ella qué está haciendo? Aspirando. Aspirando. Ella. Ella está... Limpiando. 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 Ella. Ella. Ella está leyendo. Ella. No, por... Ella está leyendo. Ok. Y... A ver, ¿y ella? Hablando. Ella está hablando por teléfono. Ella está hablando por teléfono. Ok. Entonces, ¿qué es? Ok. Esta es la parte que... Entonces, ahora vamos a ver esta lección. Está Pablo y Victoria en la playa. Está Pablo y Victoria en la playa. Aquí solamente son chicas, ok. No importa. Bueno, aquí Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Tú eres Pablo? Ok. Perdón, eh. Perdón. Eres Pablo y Victoria. Tú eres Victoria. Ok. Vamos a... Por favor, lean. Victoria, ¿qué estás haciendo? Estoy descansando. 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 También estoy viendo el mar. Hay aquellos niños que están haciendo un castillo de arena. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Voy a lo que quiero hablar con Marcela y Carlos. ¿Sabes dónde están ellos? Sí, ellos están en el bar. Están platicando y tomando una cerveza bien fría. ¿Estás bien aquí sola? No estás tomando demasiado soy. Ten cuidado. Cuidado. No te preocupes, estoy bien. Nos vemos más tarde. Adiós. Ok. Ok, ¿no? Entonces aquí dice Pablo, dice Victoria, ¿qué estás haciendo? Ajá, dice, estoy descansando. También estoy viendo el mar y aquellos niños que están haciendo un castillo de arena. Y tú, ¿y tú a dónde vas? Voy al hotel. Quiero hablar con Marcela y Carlos. ¿Sabes dónde están ellos? Sí, sí, ellos están en el bar. Están platicando y tomando una cerveza bien fría. ¿Estás bien aquí sola? Dice, ¿no estás tomado demasiado sol? Ten cuidado. Dice, claro, no te preocupes, estoy bien. Nos vemos más tarde. Adiós. Ahí vamos a checar el vocabulario. Aquí, en esta parte, dice Victoria, él, ella es Victoria, ¿no? Él dice, Victoria, ¿qué estás haciendo? Ajá, va caminando y dice, ay, Victoria, ¿qué estás haciendo? Y entonces Victoria dice, ay, estoy descansando. Descansando, descansando, también estoy viendo el mar, estoy viendo el mar, viendo, estoy viendo el mar, ¿qué significa mar? Sí, estoy viendo el mar y aquellos niños, aquellos, aquellos niños, ajá, estos niños, esos niños, aquellos niños, ajá, estos niños, cuando están muy cerca, estos niños, por ejemplo, están aquí, esos niños, y aquellos niños, aquellos, este, ese, very close to you, estos niños, esos niños, esos y aquellos. Después, continuamos, aquellos niños, aquellos niños, que están haciendo un castillo, que están haciendo un castillo, ¿qué significa castillo? Castillo, 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 castillo ¿A dónde vas? Este es el verbo ir, ¿verdad? El verbo ir. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, nosotros vais y ellos van. Entonces, voy al hotel. Voy al hotel. Voy al hotel. Quiero hablar con Marcela. Quiero, quiero, ¿qué significa? Quiero hablar con Marcela y Carlos. ¿Sabes dónde están ellos? Sabes, ¿sabes? Es el verbo saber en infinitivo, es saber, ¿sabes? 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 Sí, ellos están en el bar. Ellos están en el bar. Están platicando y tomando una cerveza muy fría. ¿Estás bien aquí sola? ¿Estás bien? Are you okay here? ¿Estás bien aquí? Aquí. Aquí is here. Aquí. Aquí sola, ¿qué significa sola? ¿Sola? ¿Sola, sola? No? Alone. 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 No, no body is with here. Alone. Ajá, ¿estás bien aquí sola? Ok, dice No estás tomando demasiado sol No estás tomando demasiado sol No, 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 dice Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, take care Demasiado, esto es poco Mucho, demasiado Demasiado Y aquí Ten cuidado, ten cuidado, ¿qué es? Take care Claro, of course Claro, no te preocupes No te preocupes Don't worry No te preocupes, don't worry Estoy bien No te preocupes Ajá, estoy bien Nos vemos más tarde Nos vemos más tarde Adiós Adiós Ok, nos vemos más tarde Adiós Adiós Ok, muy bien Entonces vamos a practicar el diálogo Bueno, usen su nombre Y practican ustedes dos Ustedes dos ¿Quieres practicar? Sí Vamos a ver Ellas En esta situación van a ser dos personas Ajá Y ¿Con quién Con quién practicas? Ustedes practican Ustedes dos Y aquí son Tres personas Tres personas Ajá ¿Quién es La persona que viene aquí? Ay Dos personas están juntas Ajá Ustedes dos están en la playa Ajá Descansando Ustedes tú eres la que estás en la playa Ajá Y tú O sea Hola Hola ¿Cómo estás? O etcétera Etcétera Y you can add other things Ok Ajá Y you can Change To add other things Ok Ok No hay problema Hagan su propio diálogo A ver Este es el Por si quieren hacer su propio diálogo You can use Probably you can use this Ajá If you want If you want to add other things Ok Bueno Descansando Estamos descansando Tú dices Estamos descansando Y luego tú continúas Ajá También Estamos viviendo el mar Estamos viendo el mar También estamos viendo el mar Ajá Y aquellos Y aquellos Y aquellos Niños Que están Haciendo Haciendo Un castillo de arena Ajá Y tú ¿A dónde vas? ¿Y tú a dónde vas? Ajá Ajá ¿Por qué el coche? ¿Por qué el coche? Yo voy al hotel Ah, al hotel No al coche No al coche ¿Al coche? Yo voy al coche Ok Yo voy al coche Quiero Ajá Ajá ¿Sabes dónde están ellos? Sí Estamos Ajá ¿Eh? Hoy están ellos Dio a César En Carlos Si ellos Están En el bar Están Practicando Y tomando Una cerveza Que ellos Bien previa Ajá Y luego tú Están Están bien Aquí sola No Solas En este caso Es plural Solas Ajá Están bien Aquí solas Solas Están bien Aquí solas No Están tomando Dinocial ¿Sol? Sol 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 El sol Ajá To take Samba Ten cuidado Ten cuidado Ajá Claro 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 No te preocupes Estoy bien Ajá Nos vemos Más tarde Ok Adiós Entonces A ver Sin ver A ver Empiezan Ajá Hola ¿Qué están Haciendo? Hola Estamos Desercocando También También Estamos Viviendo El mar Y aquellos Niños Que están Haciendo Un casillo De arena ¿Y tú? ¿A dónde vas? Voy al hotel Quiero hablar con Lisa Y Mario ¿Sabes dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Ajá Si ellos están en el restaurante Ajá Ajá Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ok No te preocupes Estamos Nos vemos Más tarde Adiós 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 Ok Ahora no lean No lean No 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 lean No lean Por eso I give you only a few minutes Para practicar Ajá No lean A ver A ver Practiquen Tienen dos minutos Dos minutos Y luego no No van a leer Ajá Porque si leen No hay No hay Nada de interés ¿Qué? No estamos Tomando demasiado ¿No? Are you not Taking too much Some bath Ajá 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 Ok Ahí sin leer Sin leer Voy al hotel Quiero hablar Quiero hablar Hablar No hablar Hablar Quiero hablar Ajá Muy bien Quiero hablar Con Pedro Y María ¿Sabes dónde Dónde están Dónde están Ellos Sí Ellos En el bar Ajá ¿En dónde? En el bar Sí Ellos Están En 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 el restaurante En el restaurante Platicando Platicando Y comiendo En canada Están platicando Y comiendo En canada Ok A ver ¿Estás bien aquí sola? ¿Estás bien aquí sola? Sí Estás Tomando Está tomando Demasiado sol Ah ¿Demasiado sol? Tengo cuidado Ajá Claro No te preocupes Estamos bien Nos vemos Adiós Ajá Ok Muy bien A ver Vamos a ver Tú eres aquí Tú vienes por acá Ajá Muy bien Un aplauso Aquí Por aquí vienes Así caminando Ajá Y ellas Y ellas están en la playa Ok Un poquito Un poquito Un poco A ver Traten de no leer Ajá Y you Y you forget Y nos recuerdan Pueden decir otra cosa Ajá Bueno A ver Ok Dos minutos Dos minutos Dos minutos Rápido 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 ¿Estás bien Parque salado? No estás Tomando 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 Demasiado Los sols Para robo Y O que Fé Ah Está bien Sí Ajá Muy bien Así No te preocupes Estoy bien Ok 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 Bueno, ok, un aplauso, ahora sí, un aplauso. Ok, vienes por aquí así, caminando, y les preguntas a ellas. Ajá, ok. Ajá, yo, aquí, estás bien aquí sola, estás, este tú, eh. Pero en esta situación son dos personas, entonces están, están bien aquí, solas, solas. Ajá, no estás tomando demasiado, ten cuidado, ten es para una persona, dos personas es tengan, tengan, tengan cuidado. Tengan, tengan, tengan cuidado. Y aquí es el plural, eh, solas, solas. Muy bien, muy bien. Ok, continuamos con ellas. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Ok, continuamos, continuamos. Y tú vas a estar aquí en el, de aquel lado, ajá. Tú, no sé, ahí en la playa. Después yo contesto. Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué está haciendo Victoria? Victoria, ¿qué está haciendo Victoria? Victoria, full answer, ajá. Victoria está descansando. ¿Dónde está descansando? ¿Dónde está descansando? ¿En su casa, en la playa, en el parque? Ajá. Está en la playa. Victoria, en la playa. En la playa. En la playa. Ella está descansando en la playa. Y, y Pablo, ¿a dónde va Pablo? Pablo, ¿a dónde va Pablo? Pablo. Pablo, ¿a dónde va Pablo? ¿A dónde va? Va. ¿Qué significa? Va. To go, ajá. ¿A dónde va Pablo? A Pablo. Pablo va al hotel. Ajá. ¿Por qué va al hotel? Ah, porque va a Pablo. Pablo quiero. ¿Quiere? Quiere. Quiero o no, ¿quiere? Quiere hablar con Marcela y Carlos. Ah, ok. Y él quiere hablar con Marcela y Carlos. Ok. Y Marcela y Carlos, ¿qué están haciendo? Ellos están en el bar. ¿Están? Están en el bar. Están en el bar. Están en el bar. Están en el bar. Están en el bar y tomando. Ok, ellos están platicando y tomando qué? Están tomando una cerveza, una cerveza, dicen tomando una cerveza, están tomando una cerveza en el bar. Y después, quién está tomando el sol, demasiado sol? Quién está tomando demasiado sol? ¿Quién? 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 ¿Quién está tomando demasiado sol? Pablo o Victoria? Victoria. Victoria está tomando demasiado sol, está demasiado sol. ¿Eso está bien? ¿Quién está preocupado? ¿Quién está preocupado porque Victoria está tomando demasiado sol? Pablo. Pablo está preocupado porque Victoria está tomando demasiado sol, ok? Bueno, entonces aquí, de otra manera, vamos a checar esto. Por ejemplo, alguien me va a contar qué está pasando, por ejemplo, me va a explicar qué está pasando en este, en esta, en esta foto. ¿Qué pasa? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes me tienen que decir, ay, Pablo, Pablo, él es Pablo, ella es Victoria, ellos son unos niños. ¿Qué están haciendo los niños? ¿Qué están haciendo los niños? Los niños están de arena. Me van a describir la foto. Me van a describir la foto. Ellos están, ellos están haciendo un castillo de arena. ¿Y Victoria? ¿Qué está haciendo Victoria? Victoria, él está desestazando. ¿Y él? ¿Y él qué está haciendo? Pablo está? Pablo está corriendo. ¿Está corriendo? Corriendo, pero en este momento está hablando con Victoria. ¿Está hablando con Victoria? Está hablando con Victoria, ok? Bueno, es, esta actividad es Homework, ¿eh? You must describe. Tienen que describir qué estás haciendo. Imaginen que es un domingo y you must describe what I cannot think you are doing. Por ejemplo, aquí, ay, hoy estoy en la isla de Penang. Hoy, hoy. Están escribiendo una carta. Sí. Ajá, hoy estoy en la isla de Penang. Les voy a decir cómo hacer la carta. Esta es una carta, ¿no? Esta es de tarea. Es de, para hacer en la casa, son los deberes. Esta es una carta. Esta es de tarea. Esta es una carta, ¿eh? Entonces, le tienen que escribir a quién? A una amiga. Por ejemplo, a, hola. 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 Hola, María. Hola, María. En la carta, you can say, ah, hola, María. Pero aquí también van a poner la fecha. La fecha. Hoy es 3 de octubre de 2013. Ajá, esa es la fecha. Entonces, dice, hola, María. Y entonces, dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y pueden continuar. Yo estoy muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora estoy. Ahora estoy. Ahora estoy. En la isla. De Penang. De Penang. Con mi familia. Ella, ¿eh? Ok. Bueno. Hola. Bueno. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Alicia. Alicia. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ay, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando. Oh, ¿qué estás estudiando? Español. ¿Y tú? Ay, yo estoy descansando. Ah, va a ver. Ok, ajá. ¿Ok? Ajá. ¿Puedo en ese lado? Cualquier cosa. Ok, a ver. Hola. 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 Aquí suena. Hola. Hola. ¿Alicia? Sí, hola. ¿Habla Juan? ¿Cómo estás? Hola. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. No, ese Alicia. Sí, Alicia. Sí, Alicia. Sí. Hola. ¿Alicia? Sí. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Estoy descansando. Bye. Ajá. Usen su… las vemos. Usen su propio nombre. Usen su propio nombre. Ajá. Eh… su nombre actual. Ajá. Su nombre. Ajá. Su nombre. No usen… Alicia. No usen… no? Por ejemplo, yo soy Lidia. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Sophie. Sophie. Ok, Sophie. Entonces, vamos a usar el nombre. Ay. Tring. Ok. Entonces, usen su propio nombre. Hola. Hola. ¿Quién hablaba? Ajá. Hola. ¿Quién hablaba? Sí. Habla con Sophie. Ah, Sophie. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿También? Muy bien. ¿Y qué estás haciendo? Estoy estudiando. ¿Y tú? Yo estoy descansando y comiendo un sándwich. ¿Qué? ¿Está rico? ¡Delicioso! ¡Qué bueno! Ahora tengo que estudiar. ¡Ay, bueno! Adiós. Adiós. Que estés bien. Ok. Ok. Bueno, a ver, rápidamente ellas, un aplauso, aquí, un aplauso, a ver. Trin. A ver, you try to, bueno, ok. Voy a explicar un poquito más, vamos a continuar aquí. Aquí, en este ejercicio, you have this exercise. Ok. Aquí dice, elige el enunciado que haga sentido con el enunciado anterior. En este ejercicio, tenemos que leer. Roberto tiene mucho frío durante el invierno en Canadá. Por eso. Por eso, está bebiendo café. Por eso, está bebiendo café. Esta es la respuesta correcta. Ok. Aquí, David y Pablo, David y Pablo quieren ir a Indonesia. Están estudiando física. Quieren ir a Indonesia. Quieren ir a Indonesia. Por eso. Están estudiando física. Están estudiando física. You must choose. Esta, you must match with this. Por ejemplo, David y Pablo quieren ir a Indonesia. Están viendo un mapa. ¿Ok? Aquí. Yo tengo ganas de ordenar unos tacos en el restaurante. Yo tengo ganas de ordenar unos tacos en el restaurante, Chalita. Por eso. Saliendo del restaurante, nadando en la alberca, estoy llamando a la mesa. Llamando a la mesera. Entonces, ¿qué es llamando? To call, 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 call the waitress. Mesera, ¿qué es mesera? I create a bed. Hoy es su cumpleaños. Por eso. Estamos rentando un apartamento moderno. Estamos decorando este pastel de tres leches. Estamos buscando trabajo. Estamos decorando el pastel de tres leches. Ella quiere comprar, ella quiere encontrar trabajo. Encontrar. Encontrar, it's too fine. No tiene trabajo. Ella quiere encontrar trabajo. Por eso. Ay. Por eso está gastando mucho dinero. Gastando, ¿qué significa gastar? To spend. Spend. Gastando mucho dinero. Está buscando información en el periódico. Buscando. ¿Qué significa buscar? To looking for. To looking for. Información en el periódico. Está bailando salsa y tango. Por eso. Por eso. Por eso. ¿Ella quiere encontrar trabajo? Por eso. Está buscando información en el periódico. Está buscando información en el periódico. Aquí. Aquí. Toño está muy gordo. Toño está muy gordo. Por eso. Por eso. Por eso. Mucho. ¿Está? ¿Está? ¿Está haciendo dieta? ¿Está haciendo dieta? Dieta. Dieta. ¿Está comiendo menos? Sí. ¿Está? ¿Está? ¿Está haciendo dieta? ¿Está? Está muy gordo. Entonces. ¿Está? Muy, muy, muy gordo. Roberto quiero ver a Laura. Quiero. Quiere ver. Roberto quiere ver. Por eso. Está hablando con ella. Por teléfono. Mañana mis amigos. Tienen muchos exámenes. Por eso. ¿Está? Qué importante. Están estudiando sus libros, no, están estudiando... ¿Qué significa guardar? To keep. When you finish to study, aquí you keep your things. Por eso están guardando, guardando sus libros, no. Están estudiando filosofía, química e inglés. Nosotros tenemos hambre, por eso. Están estudiando, guardando, guardando, guardando sus libros. Aquí. Vosotros tenéis que hablado solo en español durante el examen ahora. Por eso estáis hablando. Están practicando mucho en la clase de español. Exacto. Ok. Then, this is the last one. Solamente para practicar rápidamente, ¿qué están haciendo ellos? Ay. ¿Qué están haciendo ellos? Están celebrando. Ellos están celebrando, por ejemplo, celebrando su cumpleaños de Mario, no sé. Él, ¿qué está haciendo? Él está... Él está... Tocando. Tocando la guitarra, el violín, el piano, el piano. Ella, ¿qué está haciendo? Limpiando. Limpiando, no. Ella está... Esa es cama. Haciendo la cama. Y ella, ¿qué está haciendo? Está planchando, planchando, planchando. Ella está, don Jorge, está planchando. Ella, ¿qué está haciendo? Limpiando. Ella está... Limpiando. Limpiando. Limpiando, limpiando. Ajá. Y aquí, ¿qué está haciendo él? Él, 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 él. Él. Él, él está descansando. Él está... Descansando. Descansando. Ok. Y ella, ¿qué está haciendo? Ella está aspirando. Y él, ¿qué está haciendo? Saludando. 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 Y él, ¿qué está haciendo? Gritando. Y ellos, ¿qué están haciendo? Discutiendo. 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 Ok. I think I'm here. Bueno. Pues, la clase terminó. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Y la tarea, los deberes para la próxima clase. Entonces, muy bien. Estudien esta parte. Muchas gracias. Gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ok. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!